Porque tu salud es lo más importante para nosotros, en Unidad Médica San Gerardo te brindamos más servicios médicos a tu domicilio. Traslado en la ambulancia, servicio de enfermería, laboratorio, rayos X y ultrasonidos. ¿Necesitas salir de casa para consultar o realizarte un estudio? También contamos con transporte médico seguro. No esperes más y agenda tu cita en el 867-283-8344 o búscanos en Facebook como Unidad Médica San Gerardo. Red Salud Home, siempre contigo. Bienvenidos al programa más saludable de la radio. Estéreo 91 presenta Sábados de Salud, con el objetivo de mejorar su vida con los saludables consejos de los más reconocidos médicos de la ciudad. Bienvenidos a Sábados de Salud, en vivo a través de Estéreo 91. Comenzamos. Bien, hora correcta, exactamente a las 12 del día, 6 minutos y estamos en vivo e indirecto transmitiendo para usted. Y bueno, ya estamos listos con toda la información de la Unidad Médica San Gerardo. Y le damos las buenas tardes ya al doctor René José Maya Torres, especialista en medicina familiar. Y también al doctor Abel Román, neofrólogo, quien estaremos platicando con él durante toda esta hora. Y bueno, pues le decimos a nuestro doctor, como siempre de cabecera, doctor Mayita, ¿cómo amaneció el hombre? ¿Cómo estamos? Esperando escucharte, Toñito. Esperando escucharte, extrañándote toda la semana, ya sabes. Ya sé. Perfecto. Oye, pues vamos a iniciar. Tenemos un muy buen tema, un tema que yo creo que todos debemos estar muy involucrados y contextualizados. Y ¿por qué no? Bueno, pues aquí está nuestra línea telefónica, el 71511. Para cualquier duda, comentario o sugerencia, estaremos en contacto. Y vamos a tratar un tema muy, muy importante, el de la insuficiencia renal crónica, mi doctor Mayita. Así es, Toño. Fíjate que el día de hoy, para toda la gente, porque ya tenemos fans, Toño. Eso, créeme, que ya tenemos fans. El programa ha sido muy, 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 muy solicitado por la gente. La verdad es que hay gente que nos ha seguido sábado tras sábado y sabe, yo creo que ha hecho una conexión de todas las pláticas que hemos venido haciendo. El día de hoy me da un gusto tremendo, la verdad, tener aquí al doctor Abel Román, especialista en nefrología. La verdad, oye, me da un gusto y una envidia porque cuando yo llegué a Nuevo Laredo, yo creo que era el joven más nuevo, más, más este joven en la Unidad Médica San Gerardo, y ahora el doctor está súper joven, la verdad que parece, yo ya parezco ya un viejito al lado de él. Pero la verdad que me da mucho gusto porque el doctor es un especialista joven que trae los, en cuanto a conocimiento, pues lo más actual, en cuanto a tecnología, también en la medicina, que ahorita vamos a tocar un poquito de tema ese. Y son especialistas que es lo que necesita nuestra ciudad. Nuevo Laredo y la gente de Nuevo Laredo necesita especialistas como él, comprometidos con sus pacientes, comprometidos con la enseñanza, comprometidos con que la gente sea mejor atendida en Hospital San Gerardo. Doctor, la verdad que te doy una bienvenida y un caluroso abrazo. Muchas gracias, doctor Maya, Toño, muchas gracias también al auditorio. Yo encantado, a mí siempre me ha gustado, la verdad, esto de la enseñanza, esto de explicar lo que es mi especialidad, y pues muy contento de estar con ustedes. Así es, fíjate Toño, que el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante porque, y de hecho sé que está relacionado mucho conmigo, como sabemos, el Centro Integral de Diabetes San Gerardo. Si una, algo que yo le explico a mis pacientes es que mi especialidad se crea y el Centro Integral de Diabetes se crea precisamente para evitar las complicaciones de los pacientes con diabetes en este caso. precisamente para tenerlos bajo metas de control, que ahorita vamos a hablar un poquito de ello, y evitar múltiples complicaciones que pudieran tener. Y una de ellas que es de las más importantes y que desgraciadamente, por más estrategias que se han tratado de hacer, por más esfuerzos que se han tratado de hacer en la medicina, para tratar de prevenir y disminuir estas complicaciones, en especial la nefropatía diabética, no lo hemos logrado. No lo hemos logrado, Doc. Creo yo que es importante seguir fomentando en cuanto a los cuidados preventivos, y ahorita lo vamos a tocar. Pero, doctor, en cuanto a la nefropatía diabética, ¿qué pasa, doctor? Porque la gente eso le pregunta, y eso es lo que yo quisiera explicarle. La gente a veces dice, ¿por qué es tan malo tener la glucosa elevada? O sea, ¿por qué en algún momento mi riñón puede empezar a fallar? ¿Cuál es la razón? No sé si se lo podemos explicar a la gente, ¿verdad? Sí, sí. Mira, la diabetes, como todos saben, es una enfermedad en la cual tenemos azúcar alta, y donde tenemos sangre, tenemos azúcar, ¿verdad? Y tenemos sangre en todo el cuerpo. Por eso las complicaciones de la diabetes son bastante complejas, valga la redundancia, porque, pues en realidad los pacientes no lo saben, pero la enfermedad renal, la nefropatía diabética, en realidad no te da síntomas, ¿no? O sea, de hecho, haciendo las revisiones en cuanto a las encuestas nacionales de salud, porque me enfoqué en México, la causa principal que ellos mencionan, por la que no se puede diagnosticar, no se puede prevenir, es principalmente porque no da síntomas, ¿verdad? Y entonces la gente o los pacientes, pues no acuden a revisiones, ¿verdad? Entonces, sí, en realidad, ahorita han cambiado algo las definiciones, ¿verdad? Ahorita ya las nuevas guías internacionales dicen que llamemos enfermedad renal diabética a un paciente con diabetes, disminución de la función del riñón y que esté excretando proteínas por el riñón, y nefropatía diabética ahorita se lo reservan cuando ya hacemos una biopsia renal, y que es tomar un tejido del riñón y verlo al microscopio, ¿verdad? Entonces, esa es alguna de las partes que han cambiado en la terminología, ¿verdad? Así es, lo que es que acabas de tocar un tema muy importante y es precisamente eso. A veces el paciente, lamentablemente, ya cuando pude, yo que estoy en el centro integral de diabetes, cuando llegan conmigo por primera vez, ¿verdad? Cuando yo solicito laboratorios, hemoglobina glicosilada, glucosa en ayuno, y entre ellos una creatinina y una urea, como sabemos, hay fórmulas que sabemos para estimar el daño o la tasa de filtración glomerular, te das cuenta que el paciente efectivamente ya trae un daño, ¿verdad? Y eso para mí es lamentable cuando llega el paciente conmigo, porque precisamente esa era mi función, la de evitar ese daño, que lamentablemente ya cuando llegan conmigo por primera vez ya es demasiado tarde, y de hecho lo refiero con el servicio de nefrología, pero es lo que acaba de tocar algo muy importante, precisamente eso. A veces el paciente no presenta síntomas y ya va al médico, de hecho a veces ni siquiera sabe que tiene diabetes, y va porque trae edema de miembros inferiores, y va porque camina y se cansa y se fatiga, ¿verdad? O va porque ya tiene problemas para orinar. Entonces es cuando le mandas a pedir estudios, y es hasta en ese momento cuando te das cuenta. Y aquí viene esa pregunta, doctor, yo creo que la pregunta del millón, que mucha gente que nos está escuchando, hay gente que dice, yo puedo tener diabetes, pero pues no pasa nada, o no puedo estar controlado, pero no puedo esperar tiempo, hasta que ya me complique voy a acudir con el médico. ¿Cuál es el momento, doctor, o cómo son los años que puede pasar de que un paciente tiene diabetes a que ya pueda tener un daño renal? ¿Cuál es la estimación de ese tiempo? Pues aquí primero hay que ver qué tipo de diabetes tiene, a grandes rasgos, existen varios tipos de diabetes, pero solamente me voy a enfocar en la tipo 1 y la tipo 2, ¿verdad? La tipo 1 es el 10% aproximadamente, y es generalmente en niños, ¿verdad? Porque hay una deficiencia absoluta de insulina, y la tipo 2, los pacientes tienen cierta secreción de insulina que todavía los mantiene estables, ¿verdad? De hecho, yo creo que nuestro auditorio habrá escuchado en algún momento o sus vecinos, o sus amigos, o sus primos, o sus tíos, un paciente que orina bastante, que tiene mucha hambre, casi siempre te dicen, oye, no tendrás diabetes, y efectivamente se llama poliuria, ¿verdad? Cuando los pacientes tienen aumento o van varias veces al baño, y esto es principalmente porque tiran la azúcar por el riñón, y entonces la azúcar tiene un peso, y ese peso jala agua, ¿verdad? Entonces los pacientes están orinando, 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 y en realidad ese es uno de los síntomas de diabetes, ¿verdad? Que efectivamente yo lo escuchaba inclusive antes de ser nefrólogo, antes de ser médico, ¿verdad? Mi familia me comentaba eso, ¿no? Si vas muchas veces al baño, puedes tener diabetes, ¿no? Y esta es una de las explicaciones por la cual orinas bastante, ¿verdad? Y por lo consiguiente también te da mucha hambre, pierdes peso, y tienes algunas alteraciones, ¿no? Así es, Doc. Y entonces, Doc, precisamente en eso, hay gente que debuta con diabetes, y ya tiene un daño, y ya trae un daño renal, Doc, ¿verdad? ¿Hay un tiempo estimado para esto? ¿De cuánto tiempo más o menos el paciente se pudiera complicar? Sí, sí, sí. En la diabetes tipo 1, las guías recomiendan que la primera evaluación por el nefrólogo sea a los 5 años. Haces diagnóstico de diabetes tipo 1, te llega con complicaciones, con cetoacidosis, con estado de preglucemico, y 5 años posteriores, es la primera referencia al nefrólogo, si es que el paciente está bien controlado. Sí. Si no está bien controlado, lo puedes enviar en cualquier momento. Y en la diabetes tipo 2, que es el 90% de nuestra población, estamos hablando que según la Encuesta Nacional de Salud, en el 2018, teníamos 15.2 millones de personas con diabetes, y que el diagnóstico, como tú dices, muchas veces ni siquiera lo saben, pero deberían acudir al nefrólogo cuando se les hace el diagnóstico. O sea, haces el diagnóstico de diabetes tipo 2, y en ese momento, ¿sabes qué? Va la primera referencia al nefrólogo, y es por lo que te estaba yo explicando hace unos minutos, ¿no? El paciente secreta cierta cantidad de insulina, pero no la cantidad suficiente para mantener los niveles normales, y entonces no sabemos desde cuándo el paciente está descontrolado, y evidentemente ya puede tener algún daño. Inclusive sabemos que la enfermedad renal diabética, el primer estadio es que el paciente aumente la filtración o la función del riñón, ¿verdad? Muchas veces dicen, no, es que tenga una función más alta, ¿verdad? Y ese es el primer estadio, o sea, no tiene que tener la función baja, sino que el primer estadio de la enfermedad renal diabética es precisamente que el paciente hiperfiltre, ¿verdad? Y ya posteriormente viene la caída, ya cuando empiezan a excretar también proteínas, ¿verdad? Y luego se empieza... Ya cuando tienen ya síntomas de hinchazón, de hipertensión, de dolor, y todo esto ya es porque, pues ya el riñón tiene una funcionalidad del 10, 15% aproximadamente. Así es, yo creo que aquí es donde toma mucha importancia, Doc, precisamente los médicos de primer nivel. Los médicos de primer nivel necesitamos estar más comprometidos con nuestros pacientes, necesitamos estar más actualizados, y realmente no hay que descubrir el hilo negro. O sea, hay fórmulas, hay guías básicas para poder detectar muy oportunamente si hubiera o no un daño renal en nuestro paciente. Y a veces, desgraciadamente, por increíble que parezca, por más básico que es y por más estrategias que se han implementado, tan solo una simple tasa de filtración glomerular no la sacamos en la consulta con nuestro paciente. De hecho, sabemos, yo siempre digo a mis pacientes, cuando llegan conmigo, llegan con 12 molumina glicosilada, llegan con una glucosa en ayuno de 400, a lo mejor todavía la urea de la creatina conservada, pero como tú dices, yo siempre les digo, que su urea de su creatina ahorita esté normal, eso no quiere decir que su riñón sea normal. Los daños que hace la glucosa elevada en nuestro cuerpo son totalmente irreversibles, siempre les digo eso a los pacientes. No me gusta ser un charlatán. Yo no le puedo prometer regresarlo como antes que tenía diabetes o cuando iba empezando. ¿A qué me comprometo yo en el centro integral de diabetes? Uno, a que no siga avanzando el problema. O sea, si al tenerlo en metas de control, y lo repito para el auditorio, glucosa en ayuno por debajo de 130, glucosa posprandial por debajo de 180 y la hemoglobina glicosilada por debajo de 7, yo me comprometo a que no siga avanzando, por ejemplo, que no caiga ya en una insuficiencia renal crónica y que no amerita un tratamiento sustitutivo, que ahorita vamos a platicar de eso. Y aparte, que los síntomas que ya tenga, es decir, datos a lo mejor de neuropatía, de retinopatía, no que se quiten, disminuyan, que mejoren. Va a haber días buenos, va a haber días malos. Pero eso me comprometo yo con los pacientes. Pero no les puedo ofrecer quitarles algo que ya hay un daño. Y como sabemos, el problema es que se tapan estos vasos. Hay daños en la micro y en la macro circulación. Y todo lo que no le llega sangre, como explicó el doctor al principio, o sea, se muere. O sea, si al nervio no le llega sangre, se va a morir ese nervio, va a producir una neuropatía, va a producir dolor. Entonces, eso es bien importante precisamente. El que los médicos sepamos diagnosticarlo de manera oportuna, doctor. Porque a veces, lamentablemente, ya cuando los referimos, es porque el paciente ya va muy complicado. Y ahí es donde viene la otra pregunta, doctor. ¿Qué alternativas hay para estos pacientes? Ya un paciente que tiene un daño renal, que tiene insuficiencia renal crónica, porque la gente que nos está escuchando, ¿todo paciente que tiene insuficiencia renal crónica es candidato a una diálisis, a una hemodiálisis? Mira, no. La enfermedad renal, independientemente igual de la causa, sabemos que a nivel mundial, la causa principal de enfermedad renal crónica y de que los pacientes ingresen a diálisis o a terapias de reemplazo renal es la diabetes. Y como segunda causa es la hipertensión. Y en México no cambia, ¿verdad? De hecho, ahorita les comentaba, según la encuesta nacional de salud que se levantó en el 2018 en México, decía que teníamos en el 2018 8.6 millones de pacientes con diabetes mayores de 20 años y de hipertensas teníamos 15.2 millones. En realidad, esto es una cifra bastante alta porque... Y preocupante. Sí, claro. O sea, solo son pacientes mayores de 20 años, ¿va? Y son pacientes que tienen diabetes y hipertensión que son las causas principales, pero no son las únicas, ¿va? Y específicamente en Tamaulipas también me di a la tarea de revisar, ¿verdad? Porque... Oye, hiciste tu tarea. Ya me di cuenta yo. O sea, yo aquí llego bien fresco y tú vienes con todos los... No, se ve, se ve, se ve, doctor. Te felicito, te felicito, doctor. Sí, sí, sí. Tamaulipas en diabetes tiene el segundo lugar después de Campeche. Sale, está Campeche y luego con 12.8% está Tamaulipas que se empata con Hidalgo. Y en cuanto a hipertensión, ahí sí estamos un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, dentro de lo que cabe. No figuramos dentro de los primeros cinco estados con mayor prevalencia de hipertensión. El primero también se lo vuelve a llevar Campeche, igual que la diabetes. Sin embargo, también, según las encuestas del gobierno federal, tenemos en México 6.2 millones de mexicanos con diabetes que tienen enfermedad renal crónica en algún estadio. Ahorita, retomando el tema de la pregunta que me hiciste, tenemos la enfermedad renal crónica tiene cinco estadios, ¿verdad? Es correcto. Y el estadio que requiere diálisis es el quinto, ¿verdad? Entonces, anteriormente, las guías internacionales decían si son diabéticos menos de 15 ya va para diálisis. Vean, no te fijes en nada más, menos de 15 ya va para diálisis, 15%, y si no es diabético, menos de 10. Actualmente, las guías, todo se está actualizando, comenzaron a ver que, en realidad, cuando ingresábamos pacientes muy tempranamente, también tenían complicaciones, porque hay que recordar que las terapias de reemplazo renal, háblese de diálisis, hemodiálisis, e incluso el trasplante renal, ¿verdad? Que también esa es una de las terapias, que es la terapia más efectiva. Este, también tiene complicaciones, ¿verdad? La colocación del catéter, la colocación, o el pase a sesión de hemodiálisis. Entonces, estas también son complicaciones que los pacientes tienen. Entonces, actualmente, las nuevas guías dicen que no nos fijemos en un número, ahora nos fijemos en el paciente, nos fijemos en que el paciente esté bien controlado de la presión, que esté bien controlado del azúcar. En realidad, este, ustedes, como médicos familiares, los médicos internistas, son el pilar, ¿verdad? De los tratamientos de las enfermedades crónicas, y prácticamente, pues, son los que, en los que más nos apoyamos, ¿no? Nosotros como nefrólogos, tenemos bastante, bastante contacto con primer nivel, con segundo nivel. Este, en cuanto a los médicos internistas, y en realidad, también, esa es la parte que, que a mí me gusta, ¿no? Estar interactuando con los demás médicos, me gusta, platicar de, de cómo podemos implementar medidas, para que los pacientes, como tú dices, vean, tal vez no regresarlos, o, o, al problema, o no regresarlos, vaya, a su vida, este, como la conocían antes de la diabetes, pero, pues, si tener una calidad de vida, pues, lo mayor. Exactamente, que es la, es la, la, la finalidad. De hecho, ahorita, como tú dices, porque yo también hice mi tarea, déjame, no, o sea, no me quieras apantallar, porque yo también hice mi tarea, porque de hecho, en un estudio que se acaba de publicar, tanto en Estados Unidos, como en México, por increíble que parezca, estamos en, ahora sí que es, es, es una paradoja, porque estamos en la mejor época, para tratar la diabetes, tenemos los mejores medicamentos, las mejores tecnologías, para tratar la diabetes, y por increíble, ahora que estamos mucho mejor, en cuanto a medicamentos muy nuevos, es, llámese incretinas, o, o, otro tipo de medicamentos, es cuando ha bajado la, los controles en los pacientes, hablan de que, en México, por ejemplo, uno de cada cuatro pacientes, solamente está controlado, o sea, es decir, las, las tres metas de control, y eso estamos hablando de eso, porque sabemos que hay meta de hipertensión, meta de colesterol, meta de triglicéridos, pero vamos a hablar, vamos a basarnos solamente en las de glucosa, pero entonces, uno de cada cuatro, hay, hay estudios donde a nivel de la medicina preventiva, de la medicina privada, a lo mejor sí puede ser uno de cada tres, pero aún así son cifras alarmantes, que nuestros pacientes, a pesar de que sabemos, las guías están ahí, están muy claras, nuestros pacientes, y que vivamos en la mejor época, en cuanto a medicamentos, los médicos no estemos comprometidos, y muchas veces, ni siquiera se pueden manejar estos medicamentos, y de hecho, es algo que te quiero comentar, y te quiero preguntar, doctor, ¿se modifica el tratamiento? Es decir, hay, hay variantes de los medicamentos, que el paciente, porque eso la gente que nos está escuchando, es bien importante, los medicamentos que están tomando actualmente, si en algún momento, ya se diagnostica, que si efectivamente, hay una disminución de su función renal, se tiene que modificar la dosis, doc. Sí, sí, en realidad, este, una competencia entre tú y yo, de la tarea que hicimos, ¿verdad? Este, pero en realidad, a mí me gusta bastante, estas charlas, ¿verdad? Porque me motivan también más, entonces, sí, oye, si no crees que soy un improvisado, no crees que Toñito me tiene aquí nada más por bonito, o sea, el auditorio ya que tenemos ahí, este, no nos tiene nada más por, por, por jóvenes, ¿verdad? No, pero en realidad, sí, o sea, de hecho, ese es, ese es algo que nosotros, a veces, tenemos mucho conflicto, con, con, con algunos, algunos médicos, cuando los envían tarde, ¿verdad? Porque, efectivamente, lo que tú estás diciendo, actualmente, el año pasado, en los congresos internacionales, se vino un boom, ¿verdad? De, de unos nuevos medicamentos, que se llaman, inhibidores del cotransportador, sodio glucosa, estos, hay, hay tres, ¿verdad? en el mercado, de apaglifosín, empagliflosín, y canaglifosín, y estos medicamentos, en los estudios internacionales, se ha observado que disminuyen, el, la progresión de la enfermedad renal, como tú dices, o sea, detenerlo, como tal, es algo bien complicado, y no lo podemos hacer, ¿verdad? Pero, sí lo podemos disminuir, la progresión, hacia enfermedad renal terminal, y a otras complicaciones, ¿no? Hablese retinopatía, neuropatía, este, hay que recordar también, que la causa principal de muerte, en nuestros pacientes diabéticos, en nuestros pacientes hipertensos, en nuestros pacientes con enfermedad renal, en nuestros pacientes con diálisis, hemodiálisis, a nivel mundial, es, eh, la, la causa cardiovascular, ¿verdad? Los infartos, los eventos vasculares cerebrales, entonces, sí, efectivamente, estos medicamentos, han venido a revolucionar también, el manejo de la, de la diabetes, antes de, anteriormente, sabíamos que los, que los famosos, YECA o ARA2, eran la piedra angular, del tratamiento, del tratamiento del paciente con enfermedad renal, y diabetes, pero actualmente, pues, estos medicamentos también, han venido a revolucionar, el manejo de, de la diabetes, y de la enfermedad renal, sin embargo, como tú dices, y estoy muy de acuerdo contigo, o sea, estos medicamentos, no están recomendados, cuando la función del riñón, es menos del 30%, entonces, aquí, va la relevancia, de que, del nefrólogo, los, los capte, desde, desde que los pacientes, tienen estadios, muy leves, vea, que, que no tienen síntomas, y todo esto, de hecho, igual, como, como tú dices, mi tarea, aquí la tengo, y, según las encuestas, nacionales, dicen que el 98%, de los pacientes, con diabetes, y enfermedad renal, tienen un estadio, estadio 1, estadio, donde podemos hacer, prácticamente, todo, lo que está escrito, para disminuir la progresión, de enfermedad renal, y tener nuestros pacientes, fuera de terapias, de reemplazo renal, durante muchísimo tiempo, inclusive, durante, durante, toda la vida, si es que, podemos también, tener un control estricto, en cuanto a, algunas otras cuestiones, oye, y precisamente, en cuanto a, en cuanto a la terapia sustitutiva, por qué a unos, por qué, esta para la gente, que nos está escuchando, por qué a unos, se les ofrece diálisis peritoneal, y a otros, se les ofrece hemodiálisis, cuál es la diferencia? Ok, bueno, a nivel internacional, la diálisis, y la hemodiálisis, son terapias, efectivas, las dos, las dos tienen, la misma supervivencia, en cuanto a los pacientes, pero hay que recordar, que estas estadísticas, son, estadísticas europeas, estadísticas americanas, canadienses, entonces, en realidad, también aquí el punto, es que, pues ellos, sus sesiones, de hemodiálisis, son sesiones, de cuatro horas, son tres a cuatro días, a la semana, con, con flujos bastante altos, y, la verdad, son, son de una calidad, mucho más alta, en México, desafortunadamente, pues, somos un país, en vías de desarrollo, no tenemos los recursos suficientes, sin embargo, los dos tipos de terapia, tanto diálisis, como hemodiálisis, tienen la misma supervivencia, nos enfocamos, también, en la comodidad del paciente, también, o sea, las guías, dicen, en que los pacientes, también, tienen que entrar, a la decisión, de, de, qué tipo de terapia, les vamos a, les vamos a ofrecer, no, este, pero, a grandes rasgos, nos fijamos, en, 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 en lo que quiere el paciente, en lo que quieren los familiares, también, y, si el paciente, todavía tiene, uresis, o, orina todavía, o no orina, verdad, si el paciente está, o tiene algún problema, prácticamente, una contraindicación absoluta, de diálisis peritoneal, es que el paciente, no tenga algún tipo de cáncer, o metástasis, a, a nivel del peritoneo, verdad, porque ese es el, eso es lo que utilizamos, para poder diálizar al paciente. Así es, oye, la verdad que muy interesante, Toño, la verdad que el doctor, viene preparado, Toño, viene preparado el doctor. Se ve, y, y eso da confianza, por supuesto, y agradecemos, que estén compartiendo, toda esta información, con los radioescuchas, de Estado de Salud, y si te parece, vamos a ir a un corte, pero antes, mi estimado doctor Maguita, y doctor, a ver, Román, neofrólogo, déjenme comentarles, que hospital en tu casa, Unidad Médica San Gerardo, ahora también, te atiende directamente, en tu domicilio, ofreciéndose vídeos, como rayos X, curaciones de enfermeros, ultrasonidos, exámenes de laboratorio, electrocardiogramas, consulta médica, a través de videollamadas, así como también, traslado de ambulancia, agende su cita, llamando al, 867-283-8344, agende su cita, al, 867-283-8344, y mire, si necesita una ambulancia, para traslados a otra ciudad, o para cualquier, o realizarse un estudio, con Red Salud Home, tenga la seguridad, de que será atendido, con paramédicos, capacitados, que le ayudarán, a que no pierda su cita, en cualquier consultorio, hospital, o centro médico, en toda la República Mexicana, lo mejor, de todo, es que es un servicio, de 24-7, solicite este servicio, llamando al, 867-126-2860, 867-126-2860, no tiene como asistir, a su cita médica, o para realizarse un estudio, no se mortifique, Unidad Médica San Gerardo, va hasta su hogar, ya que cuenta, con el servicio, de transporte médico seguro, en compañía, de un enfermero, brindándole confort, durante el traslado, en cómodos automóviles, no importa, que la cita sea, en otro hospital, agende su cita, llame, 867-283-8344, 867-283-8344, no tuvo oportunidad, de apuntar el número, tiene más información, no se mortifique, también puede llamar, 867-715-1111, aquí con Claudia, nuestra recepcionista, y le va a dar, toda la información, pero vamos a un corte, regresamos, tenemos más, por supuesto, seguiremos platicando, con nuestro doctor, el doctor, especializado en, nefrología, por supuesto, el doctor Abel Román, y por supuesto, con el doctor René, José Maya Torres, especialista en medicina familiar, con nuestro doctor de cabezada, el doctor Mayita, al regresar, aquí tenemos más, por supuesto, con estos temas interesantes, estos son, los sábados de salud, en vivo, por Estéreo 91, porque tu salud, es lo más importante, para nosotros, en Unidad Médica San Gerardo, te brindamos más servicios médicos, a tu domicilio, traslado en ambulancia, fisioterapia y rehabilitación, consulta médica a distancia, farmacia, y electrocardiogramas, necesitas salir de casa, para consultar, o realizarte un estudio, también contamos, con transporte médico seguro, no esperes más, y agenda tu cita, en el 867-283-8344, o búscanos en Facebook, como Unidad Médica San Gerardo, Red Salud Home, siempre contigo, porque tu salud, es lo más importante, para nosotros, en Unidad Médica San Gerardo, te brindamos más servicios médicos, a tu domicilio, traslado en la ambulancia, servicio de enfermería, laboratorio, rayos X, y ultrasonidos, necesitas salir de casa, para consultar, o realizarte un estudio, también contamos, con transporte médico seguro, no esperes más, y agenda tu cita, en el 867-283-8344, o búscanos en Facebook, como Unidad Médica San Gerardo, Red Salud Home, siempre contigo, estos son, los sábados de salud, en vivo por Estéreo 91, bien, continuamos en vivo e indirecto, estamos en Sábado Salud, por supuesto, con Unidad Médica San Gerardo, quiero comentarles antes, de que hay promoción, 50% descuento, en el servicio de enfermería, a domicilio, mencionando, que escucharon esta promoción, aquí, en Estéreo 91, 50% descuento, en el servicio de enfermería, 867-283-8344, ya saben, 867-283-8344, este teléfono, son de los que tenemos, que apuntar siempre ahí, ahí en el refrigerador, como decimos, como acostumbramos, ahí poner los teléfonos, más importantes, este es uno de ellos, y seguimos, seguimos platicando, con el doctor René José Maya Torres, especialista en medicina familiar, y por supuesto, con nuestro invitado, el neofrólogo, doctor Abel Román, así es que, mi doctor Mayita, vamos a aprovechar el tiempo, porque, por supuesto, también tenemos nuestra línea telefónica, el 715-1111, para cualquier comentario, también, información, orientación, o preguntas que tenga, háganlo, aquí estamos para atenderlo, así es que, mi doctor Mayita, adelante, seguimos con la tarea, que hicieron, sí, la verdad que, créeme, ahorita, ahorita, no, créeme, Toñito, ahorita, me entra una nostalgia tremenda, porque veo al doctor, y me veo como yo llegué, hace seis años, aquí a Nuevo Laredo, tan joven, tan lleno de vida, y mírame ahora, ya, ya en mi decadencia, en mi vida, pero, y como dicen, cuando venía el traumatólogo, ay, pues las rodillas, ya estuve con él, ya me tendió, y oye, no, hashtag, ayudemos al doctor Maya, o sea, la verdad, ya vamos a una fundación, para todas mis enfermedades, ya están en eso, sí, sí, bueno, pues aquí estamos, espero que también, ya hayas tenido, este, la oportunidad de platicar con, con, de tus enfermedades, con el, con el doctor Abel, no, sí, la verdad que el doctor Abel, este, me, me da mucho gusto que haya llegado aquí a Nuevo Laredo, porque es un nefrólogo joven, y precisamente estamos platicando ahorita, doc, este, de, que no solamente la diabetes, doño, puede causar enfermedad a nivel renal, y, de hecho, lo tocó ahorita, la otra, gran enfermedad crónico-degenerativa, que también puede provocar un daño, y de hecho, es una de las principales causas, y que, y que el paciente también muchas veces no sabe que lo tiene, es la hipertensión, y, y de esto quería que nos tocamos un poquito el tema, porque, porque el paciente que ahorita nos está escuchando, yo lo sé que hay mucha gente que sabe, o, perdón, que no sabe que es hipertenso, o que ya sabe que es hipertenso, y una de dos, o no tiene tratamiento, o tiene tratamiento, pero siempre maneja cifras fuera totalmente de metas de control, y esto sabemos que a la larga va a provocar un daño a renal, ¿por qué, doc? Sí, mira, eso es, eso es lo que le llaman el, el enemigo silencioso, ¿no? En realidad, o sea, tú estás con unas presiones bien altas, y de repente nada más llegas, y, y te sientes mal, y dolor de pecho, y bueno, ahí es cuando, algunas veces ya descubren, ¿no? Cuando vas a una revisión, o te van a hacer una cirugía, y ahí te das cuenta, ¿no? Que eres hipertenso, entonces, sí, en realidad, a nivel mundial, esta es la segunda causa, te repito, en México tenemos 15.2 millones, según la encuesta nacional de salud del 2018, en la que reportaban que los pacientes mayores de 20 años con diagnóstico de hipertensión, y, pues, en realidad, el punto por el que la hipertensión causa daño renal, pues, es prácticamente por, por esta alteración, o este cambio que tienen que sufrir el, el, los vasos del, del riñón, los vasos sistémicos también, este, que se tienen que hacer un poco más fuertes, ¿no? Que se tienen que hacer un poco más duros, para poder soportar esta presión tan alta, y al final de cuentas, pues, esto también lleva a una, a una, por decir algo, este, a una cicatrización, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, pues, el paciente va perdiendo función, y tampoco se da cuenta, ¿verdad? Entonces, ya también, cuando, cuando nosotros los vemos, están, están, también bien hipertensos, y es un círculo vicioso, ¿verdad? O sea, porque el riñón también forma parte esencial del manejo de la presión, ¿no? Del manejo de líquidos, del manejo del sodio, y entonces, en realidad, también, los, no, no se sabe muy bien, pero los nefrólogos también somos expertos en el manejo de la hipertensión, ¿verdad? Entonces, sí, eso es, eso es algo también que, con el que a veces batallamos, ¿verdad? Con pacientes que no, que incluso no aceptan, ¿verdad? Que son hipertensos. En este caso, también hay medicamentos que están contraindicados en un paciente con, o ya que con un daño renal, o sea, hay medicamentos nefroprotectores, ¿no? Sí, sí, de hecho, a grandes rasgos, los pacientes hipertensos, tenemos una gama bien amplia, De manejo de, de tratamiento antihipertensivo, tenemos varias familias de medicamentos, pero nadie, hasta el momento, ha podido superar estos famosos yeca y arados, ¿verdad? Que, que todo mundo deberíamos, eh, mantenerlos como la piedra angular, porque disminuyen el riesgo de, de infarto, el riesgo de insuficiencia, de enfermedad renal crónica, el riesgo de eventos vasculares cerebrales, ¿verdad? Este, y, eh, si hay algunos otros medicamentos, vea, que, que son de venta libre, que son de venta libre desafortunadamente, este, y tú vas y, y, pides, uno de estos medicamentos, que también te puede causar daño renal, vea, el más, de los, de los más comunes, son los antiinflamatorios, de los esteroideos, ¿verdad? Estos famosos, quetorolaco, diclofenaco, naproxeno, piroxicam, todos estos medicamentos, si se, si, si hay un abuso de estos medicamentos, también te pueden causar daño renal, ¿verdad? De hecho, que para la gente que nos está escuchando, eso es bien importante, hay gente que toma ese tipo de medicamentos, los famosos AINES, como tú dices, quetorolaco, otro tipo de medicamentos, diclofenaco, piroxicam, y que lo toman de manera indiscriminada, o sea, traigo dolor de cabeza, me tomo un diclofenaco, me duele la rodilla, me tomo un diclofenaco, y lo toman ya prácticamente todos los días, este, y a la larga, efectivamente, son medicamentos que van a provocar un daño real, y precisamente ahorita que tocaste este tema, ya tocamos, doctor, y para la gente que a lo mejor apenas nos está sintonizando, ya sabemos que la diabetes y la hipertensión son dos de las grandes, en este caso, enfermedades crónico-degenerativas que nos pueden provocar complicaciones a nivel renal, ¿hay otras enfermedades, doctor, o qué otras causas pueden provocar que también se lastime el riñón? Sí, hay bastantes, o sea, en realidad, el riñón, el riñón aguanta, el riñón. Oye, y bastante muchas veces, a pesar de lo mal que lo tratamos. Sí, sí, o sea, el riñón, el riñón es uno de los que no se queja, de los que se lanza a la guerra cuando también un paciente se complica, es el que inclusive dona, no dona, o sea, redistribuye la sangre para que se vaya a órganos vitales, ¿verdad? Pero sí, o sea, otra de las causas bien importantes y que también es una, ahorita que estamos pues en una pandemia, ¿verdad? También que es una pandemia y que ya lleva varios años, es la obesidad, ¿verdad? O sea, los pacientes también con obesidad tienen alteraciones de la función renal que tampoco saben, ¿verdad? O sea, hay una de las más características glomerulopatías de los pacientes con obesidad que se llama glomerulosclerosis focalisegmentaria, es una glomerulopatía y en realidad para esa glomerulopatía el tratamiento precisamente es mantener tu peso ideal, ¿verdad? O sea, disminuir de peso y eso también disminuye la carga hacia el riñón, ¿verdad? Hay otras enfermedades también, la verdad nefrología a mí me apasiona porque tiene que ver con muchas especialidades, ¿verdad? También vemos pacientes con lupus, pacientes con vasculitis, pacientes con algunas otras enfermedades crónico-degenerativas, como en este caso te comentaba de la obesidad, ¿verdad? También vemos pacientes cardiópatas que también, o sea, en realidad todo puede causar daño renal, ¿verdad? O sea, una insuficiencia cardíaca maltratada, una insuficiencia hepática, entonces pues en realidad sí es muy importante las valoraciones por el nefrólogo para evitar, todo mundo, déjame te digo que es algo que me he topado aquí bastante, o sea, todo mundo tiene miedo de la diálisis o la hemodiálisis, ¿verdad? Pero no está acorde a que, o sea, precisamente por eso todo mundo debería revisarse, ¿verdad? Si tienen miedo deberían revisarse para que nosotros con este arsenal, nuevo que tenemos, tratemos de que los pacientes pues estén en las mejores condiciones, ¿verdad? De hecho, fíjate que quiero hacer tres comentarios que ahorita me brillaron los ojitos cuando lo dijiste, la primera que le llamaste enfermedad a la obesidad, o sea, te amo doctor, te amo, te amo porque, o sea, eso es algo que nos tiene, tenemos que meter en la cabeza, no los pacientes, muchas veces los médicos, por increíble que parezca los médicos no vemos a la obesidad como una enfermedad, lo vemos como un factor de riesgo, una característica del paciente, pero no efectivamente, y la otra palabra clave que dijiste, es una enfermedad crónico degenerativa, o sea, y así como para otras enfermedades, también hay tratamiento para la obesidad, pero bueno, se ve una práctica aparte, pero te felicito por ese comentario, lo otro que dijiste, doctor, en cuanto a lupus, efectivamente, y para los médicos de primer nivel, es bien importante saber diagnosticar de manera oportuna, porque sabemos que puede haber nefritis lúpica, y que si lo diagnosticamos demasiado tarde, pues el paciente va a caer en falla renal crónica, y va a meditar un tratamiento sustitutivo, sabemos que si lo prevenimos, y lo identificamos de manera oportuna, pues podemos evitar este tipo de complicaciones, la verdad, eso es bien importante, y precisamente, ahorita que estabas tocando todo esto, el otro punto que quería llegar a contigo, es lo que dijiste, todas las enfermedades, en algún momento, a lo mejor, una insuficiencia cardíaca, a lo mejor problemas neurológicos, enfermedades pulmonares, pueden poner en riesgo la función renal, y esto para la gente que nos está escuchando, Toño, es bien importante, porque en Hospital San Gerardo, se ha formado un equipo médico, como ya lo hemos venido platicando, en el caso cuando vino el doctor Mireles, este, platicamos de este equipo médico, que se está formando con internistas, nefrólogos, neumólogos, cuando llega un paciente grave, y por ejemplo, está en terapia intensiva, sabemos que muchas veces, se ocupa un tratamiento, y un equipo multidisciplinario, y afortunadamente, en Hospital San Gerardo, se ha formado este equipo, con varios internistas, con neurólogos, con neumólogos, y en este caso, los nefrólogos, como dice el doctor, siempre es muy importante, que en el caso de terapia, haya un nefrólogo respaldando, porque el riñón, pues sabemos que, manda en muchos otros órganos, también, como acaba de decir el doctor, y hay que cuidarlo, entonces, para la gente que nos está escuchando, tenga esa tranquilidad, que si, desgraciadamente, en algún momento, llegara a requerir, un servicio más avanzado, de intervención médica, tenemos todo el equipo para esto, y precisamente, yo, me llamó mucho la atención, Doc, cuando tú llegaste, y llegas con la tecnología, Doc, llegas con la tecnología, porque, y de eso quiero que platiques, al colocar catéteres, o vías centrales, un catéter central, por ejemplo, para la gente que nos está escuchando, que son aquellos que van por debajo de la clavícula, para que más o menos se ubiquen, este, ahora el doctor trae nuevas tecnologías, en este caso, un ultrasonido portátil, de hecho, sabemos que hoy en día, si se tiene la tecnología, ya no se debe poner un acceso, si no es bajo, que esté guiado, ¿verdad? ya es lo ideal, Doc, ¿qué me puedes platicar de esto? Sí, en realidad, es bastante interesante, yo cuando, cuando comencé, a desarrollar este, este conocimiento, del ultrasonido, o sea, yo me emocioné bastante, entonces, sí, efectivamente, tengo, tengo ahí, un ultrasonido portátil, que conectas al celular, y lo puedes, de hecho, prácticamente, yo lo cargo a todos lados, de hecho, aquí lo traigo, o sea, este, casi, casi, me dicen, este paciente tiene dolor de muela, y yo ya les, ya estoy viendo, este, qué, qué le puedo revisar, ¿verdad? Sí, efectivamente, los catéteres, deberían colocarse ya con acceso, con, guiados con ultrasonido, pero, el ultrasonido, en realidad, sirve para bastantes cosas, para nosotros los clínicos, ahorita, que tocaste esto de terapia intensiva, ¿verdad? Que esperemos, este, nunca sea el caso, pero si es el caso, que sepan, que también el nefrólogo, o sea, el nefrólogo, no solo se dedica a verlo de, hemodiálisis, diálisis, trasplante renal, o enfermedad renal crónica, ¿verdad? Sino también, los pacientes en terapia intensiva, hasta en el 60, el 70% de pacientes con, que ingresan a la terapia intensiva, desarrollan algún grado de lesión renal, ¿verdad? Este, y de lesión renal aguda, ¿no? Que, afortunadamente, este, pueden recuperarse después de un evento, si, si se trata adecuadamente, ¿verdad? Entonces, si en realidad, el ultrasonido, vino a revolucionar, la, la, la evaluación de los pacientes, o sea, afortunadamente, yo desarrollé el conocimiento del, del ultrasonido, no solamente para accesos vasculares, sino que también, o sea, hago ultrasonido pulmonar, ¿no? Para ver, este, cómo está, cómo está el pulmón, hago ultrasonido, este, de, de algunos, de algunas venas del cuerpo, para ver si el paciente está congestivo, ¿verdad? O tiene sobrecarga de líquidos, y, eh, no, no soy cardiólogo, ¿verdad? Pero, sí tengo algo de conocimiento también en, en hacer rastreos ecográficos, ¿verdad? No se llama, es un nuevo término que, 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 para los clínicos que no somos cardiólogos, que se llama ecocardioscopía, ¿no? Nada más es como una revisión, yo no soy cardiólogo, y no pretendo siquiera, eh, tener, tener este, eh, injerencia en, 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 en lo que ellos hacen, porque, pues ellos tienen una formación específica para eso, pero, sí, o sea, con, con una revisión en cinco minutos, ¿verdad? El famoso, hay una, un desarrollo en los clínicos que se llama, POCUS, ¿verdad? Que se llama, en inglés es Point of Ultrasound, o en español es Ultrasoundido, la cama del paciente, o en el punto de atención, y en realidad es eso que te digo, ¿no? O sea, llega un paciente, y casi, casi ya lo, ya le estás haciendo un ultrasonido, ventajas del ultrasonido, es que no tiene radiación, entonces, el paciente no se radia para nada, y es, tú haces un escaneo de un paciente en cinco minutos, diez minutos, y ya, esto te puede dar bastante, bastante información, de, de, de cuáles son los probables diagnósticos, necesitas algunas cosas, evidentemente, eh, a veces para corroborar, ¿verdad? Pero, el ultrasonido, yo creo que ha sido lo que ha venido a revolucionar también la medicina. Así es, y, y la verdad es que los médicos, tenemos que evolucionar, ¿verdad? Tenemos que, que, eh, no nos podemos quedar estancados, se dice por ahí que la medicina, cada cinco años, es una medicina nueva. O sea, si así, si en cinco años no leíste nada, si en cinco años no publicaste nada, si en cinco años no, no, no te actualizaste, prácticamente ya eres un médico obsoleto. O sea, en cinco años la medicina cambia totalmente, salen nuevos medicamentos, salen nuevas técnicas, y eso es lo importante, de hecho, me llamó mucho la atención contigo cuando llegaste, y, y, y te acercaste conmigo para ver lo de la enseñanza, precisamente eso caracteriza a un buen especialista, el querer transmitir sus conocimientos, el, el querer transmitir con nuevas enseñanzas para los nuevos médicos que, que se están formando, y eso, y eso es bien importante porque, pues, ese, ese es el futuro y ese legado que vamos a dejarlo. Y precisamente, este, por qué no, el día de mañana, inclusive, en Nuevo Laredo, que sea donde se, se lleva a cabo un trasplante renal, o sea, o sea, todo se puede, si, si tenemos esa visión, si tenemos esa, de querer crecer en el ámbito médico, en el que, de querer crecer como ámbito en la sociedad de aquí en Nuevo Laredo. Y precisamente, y te quiero tocar, en el trasplante, Doc, este, para la gente a lo mejor que no está escuchando, que a lo mejor mucha ya sabe que tiene suficiencia renal crónica, que a lo mejor está en tratamiento ya o en terapias sustitutivas, Doc, hay candidatos para trasplante, o sea, en qué, en qué se basa para decir que el paciente es candidato, y qué opciones hay, porque también sabemos que puede ser de un, hay gente que escucha que puede ser de un familiar, o puede ser de alguien que haya fallecido, cuál es, a qué me puedes hablar de esto del trasplante renal. Sí, qué bueno que tocas ese tema, ese, ese tema, en México, no me preparé tanto, ¿verdad? porque, porque, pero, evidentemente, pues, lo, lo que, lo que he revisado, de trasplante renal, pues, yo estoy muy acorde a los europeos, ¿verdad? Los europeos dicen, un paciente es candidato a trasplante renal, hasta que no se demuestre lo contrario, así, o sea, así, de tajantes, o sea, todo paciente que tiene enfermedad renal crónica, para ellos es candidato a trasplante renal, ¿y por qué? Porque, déjame decirte que el trasplante renal es la mejor terapia, o sea, cuando tú te haces un trasplante renal, sigues teniendo enfermedad renal crónica, ¿sale? Sin embargo, tienes una terapia, que en este caso es el trasplante renal, ¿verdad? Y el trasplante renal cumple todas las funciones que cumple el riñón normal, ¿verdad? O sea, produce eritropoyotina, elimina líquidos, produce, y reabsorbe bicarbonato, elimina sodio, y en realidad del trasplante renal es prácticamente, de hecho en México, lo que sí, incluso a nivel mundial, de lo que más hay, de lo que más hay trasplante de órgano sólido, es el riñón, ¿verdad? O sea, hay mucha experiencia, y precisamente, también hay un centro nacional de trasplantes en México, ¿verdad? Entonces, hay efectivamente dos tipos, dos tipos de trasplante, el trasplante vivo, y el trasplante de donador altruista cadavérico, va a un paciente que sufre una muerte cerebral, actualmente en México, la legislación no contempla a los pacientes que tienen algún otro problema, que no sea una muerte cerebral, ¿verdad? Pero, pues evidentemente, todo tiene que cambiar, y sí, y del trasplante de donador vivo, hay que saber que también existen dos tipos, o sea, el relacionado y el no relacionado. ¿Cuál se recomienda más? El relacionado, o sea, un familiar directo que comparta algún lazo sanguíneo contigo, porque, pues si hacemos pruebas de compatibilidad, probablemente tengas menor, o tengas más compatibilidad, y así podamos evitar un rechazo, que ese ha sido el meollo del trasplante, ¿verdad? Los rechazos, y como segunda opción, las infecciones. Entonces, en realidad, el trasplante renal vino a revolucionar el manejo de las terapias, o de los pacientes con enfermedad renal crónica, y también que nuestros radioescuchas sepan, ¿verdad? O sea, no tienes que estar en diálisis o hemodiálisis para ser candidato a trasplante renal, inclusive, si tienes buena valoración y tienes un donador, o alguien que quiera apoyarte donándote un riñón, o sea, puedes tú no pasar por la diálisis. De hecho, en algunos estudios, les va mejor a los pacientes que no pasan por la diálisis, y que se van directamente a un trasplante renal. Evidentemente, eso lo tiene que ver con su nefrólogo, o sea, no pueden nada más venir y decir que ya quieren trasplantarse, porque es un protocolo, y también quiero dejar bien claro, y que nuestros radioescuchas sepan, que todo nuestro auditorio sepa, que nosotros podemos vivir bien con un riñón. Evidentemente, hay que cambiar cosas, ahorita tenemos excesos, y hacemos la carnita asada, y consumimos una cantidad muy alta de proteínas, una cantidad muy alta de sodio, pues algunos fumamos, algunos tomamos, me refiero a en general, no a cierto grupo, pero esas cosas hay que cambiar, o sea, prácticamente lo único que te dicen es que si vas a donar, tengas una vida saludable, que es lo que deberías tener, inclusive aunque no dones, pero pues sí hay algunos excesos que tenemos, más que nada también en la sobrealimentación, que es lo que hablábamos de la obesidad y el sobrepeso. Sí, la verdad es que precisamente en cuanto a los donadores, necesitamos también esa cultura, esa cultura de la donación, que es un tema que yo creo que en algún momento se abordará, y lo que tú acabas de decir precisamente, créeme que a lo mejor plática, mes, digo, semana tras semana, indirectamente, siempre caemos en lo mismo, yo creo que tuño que nos está escuchando, siempre caemos en lo mismo, la prevención, es la medicina del futuro, o sea, la medicina preventiva, es la medicina del futuro, precisamente lo que tú estás comentando, va el no fumar, el quitarte hábitos nocivos, va una buena alimentación, hacer ejercicio, manejo del estrés, este, la obesidad, hay que entender que es una enfermedad, y hay que verlo así con el paciente, no, no estigmatizar al paciente con obesidad, ay, es que no hace dieta y no hace ejercicio, no, espérame, la obesidad va mucho más allá de no hacer dieta y no hacer ejercicio, la bioquímica del paciente con obesidad, es muy diferente a la bioquímica del paciente delgado, entonces, muchas veces el paciente efectivamente hace dieta y hace ejercicio, y así como el paciente con diabetes, que hace dieta y hace ejercicio, batalla para controlar sus niveles de glucosa, ya hay que ayudarlo con tratamiento, también el paciente con obesidad, verdad, que hace dieta y ejercicio y batalla, también se le puede ayudar con tratamiento, pero bueno, sería una práctica totalmente aparte, pero veo que estás bien enfocado, la verdad que se nota tu preparación, te felicito bastante por eso, ahorita ya se nos va muy rápido el tiempo, pero estábamos tocando un tema, Doc, muy importante que era, y tú traes esa iniciativa, para toda la gente que nos está escuchando, para que esté muy atento a la unidad médica San Gerardo, próximamente, probablemente, pudiera haber unas jornadas de nefrología, jornadas médicas de nefrología, para detectar un daño oportuno, o si ya trae un daño, pues darle tratamiento, entonces, para la gente que nos está escuchando, la verdad que esto va a ser bien importante, en algún momento se lo vamos a estar ahí, notificando, ya que sea una realidad nuestro proyecto, pero eso es bueno, que ya esté el proyecto sobre la mesa, y para la gente que nos está escuchando, y quiera sacar una cita, con el doctor Abel Román, pues esto lo pueden hacer, en la unidad médica San Gerardo, hay que recordar, que estamos ubicados en Nuevo León 2301, esquina con Aquiles Cerdán, repito, Nuevo León 2301, esquina con Aquiles Cerdán, estamos, a las, el teléfono, donde pueden sacar la cita, con el doctor Abel Román, puede ser el 719 4766, o el 867 688 1322, repito, para toda la gente, que nos está escuchando, y quiera sacar una cita, con el doctor Abel Román, los teléfonos, de la unidad médica, son el 867 719 4766, y 867 688 1322, para que, próximamente, saquen su cita, verdad, nos acompañan, ahí en la unidad, manejas un horario específico, de ahí con nosotros, si, si, ahorita, este, por, bueno, retomando un poquito, así rápido ya, porque yo creo que ya se, ya se nos acabó el tiempo, este, el proyecto que yo traigo, de la detección, como tú dices, la medicina, la medicina preventiva, es la medicina, de ahora, de, y de mañana, o sea, eso es lo que tenemos que inculcar, a nuestros pacientes, y si, ahorita estoy, los días sábados, trabajando con ustedes, y pues si, necesitan alguna valoración de urgencia, también eso, estoy disponible, como, como, como el, el programa que tienen, de, de, de ambulancias, y todo eso, 24-7, entonces, este, pues, muchísimas gracias, este, la verdad, a Toño, no, no lo saludé, creo, este, en realidad, me, me, oye, pero a Toñito, no me lo sueles muy efusivamente, porque luego me pongo celoso, él es mío, por favor, sí, sí, me saludaste mi doctor, por favor, queremos cumplir con el, auditorio, nada más, sé que nos va a ganar el tiempo, hubiéramos aprovechado un poquito para más preguntas, pero doctor, preguntas, una, una persona nos llama y dice que porque, que si hay una relación entre los riñones, obviamente lo estamos hablando, y que se duerman los dedos de los pies y las manos, puede haber un problema ahí, por esa relación, o hay que, sé que es muy ambigua la, la pregunta. Sí, en realidad, primero, habría que ver, este, si el paciente, por ejemplo, como dice el doctor Maya, o sea, no tiene, no tiene diabetes, porque si tiene diabetes, ahí la causa principal, probablemente podría ser una neuropatía periférica, ¿verdad? Esto, un descontrol del azúcar, que ha llevado a destrucción del nervio, pero, si pudiera haber una relación entre el, entre el riñón, y, y que el paciente tenga estos adormecimientos, o este, este, sensación de, de hormigueo, que unas hormigas ahí caminan por, por los brazos, por los pies, y esto también pudiera ser por, por algún problema de deficiencia, de, de alguna vitamina, ¿verdad? O, este, o inclusive ya algún otro problema, este, diabetes, ¿verdad? La causa principal, este, que, que, por la que pudieran tener, este, esto y enfermedad renal, ¿verdad? Pero así, específicamente, pues, habría que, habría que valorar, ¿verdad? Sí, claro, ahora otra pregunta rápidamente, porque nos gana el tiempo, doctor, nada más, un pie se le, un tobillo se le inflama, el otro no, unas personas, amigos conocidos, ya sabe usted, siempre, este, dicen que, que puede ser un problema renal, otros le dicen que no, que es un problema de circulación, pero obviamente, son preguntas que, no se pueden atender, más que directamente con cada paciente, al ser observado, al ser ocultado, pero vamos, doctor, ¿qué, que podemos mencionarle a la persona, hasta que nos llame? Ok, mira, si, normalmente, la hinchazón, por una enfermedad renal, por una disminución de la función del riñón, generalmente, es, es, en los dos, es por igual, ¿no? inclusive los pacientes hinchan todos, ¿no? todo el cuerpo, si, yo, yo, estoy más de acuerdo, que si, que si hay una hinchazón mayor de un pie, probablemente, inclusive, pudiera ser algo de insuficiencia venosa, o pudiera ser incluso, algún, algún coagulito, o una trombosis, vea, entonces, este, si, yo creo que va más enfocado a eso, este, pero pues, como, como tú dices, vea, hay que, hay que individualizar cada caso, bueno, que si puede repetir, por favor, ¿cómo localizarlo, doctor? Sí, claro que sí, mira, el doctor Abel Román, se encuentra en la unidad médica San Gerardo, ubicada en Nuevo León 2301, esquina con Aquiles Cerdán, los teléfonos para sacar cita con el doctor, es el 867-719-4766-867-6888-1322, repito, 867-719-4766-867-6888-1322. Perfecto, bueno, pues, ahí están sus números telefónicos, este, rápidamente, también quiero recordar que cada día más cerca de ti, recuerda que Unidad Médica San Gerardo ya cuenta con una nueva sucursal, ubicada en Avenida César López de Lara, 1703, esquina con Simón Bolívar, donde tenemos los servicios 24-7 de consulta de médico general, urgencias, rayos X, farmacia, ultrasonido, entre otros, informe 867-137-7146, 867-137-7146. Pues, nos vamos el tiempo, San Gerardo, ha sido un tema excelente, nos están preguntando que si atienden personas de Laredo, Texas, nos están preguntando que si aceptan aseguranzas, este, doctor Mayita, doctor Román. Sí, claro que tenemos a pacientes de Laredo, Texas, nuestra ciudad hermana, de hecho, les mandamos un saludo para la gente que nos pudiera estar escuchando, y pueden atenderse en Unidad Médica San Gerardo, en Hospital San Gerardo, sin ningún problema, este, en cuanto al otro ya, de los seguros, ahí estamos ya trabajando para tener una mayor cobertura, próximamente, esperen nuevas noticias en relación a eso. Perfecto. Bueno, pues, gracias, muy agradecidos, gracias, mi doctor, a ver, Román, muy amable, gracias por haber estado en Sábado Salud. Muchísimas gracias a todos, y pues, nos vemos en el Hospital San Gerardo. Claro que sí, y mi doctor Mayita, bueno, pues ya sabe usted, si tiene alguna situación ahí, de urgencia, alguna consulta, alguna cuestión, pues pregunte por el doctor Mayita, también ahí, en la Unidad Médica San Gerardo. Mi doctor, que pases un excelente fin de semana, y cuídate mucho. Así es, señorito, muchas gracias por la invitación, nos vemos el próximo sábado. Claro que sí, gracias, es por supuesto, el equipo de Hospital, y Clínica San Gerardo, de la Unidad Médica San Gerardo, con todos estos servicios. Gracias, nos vamos, recuerde usted, estaremos con toda la programación, la vamos a...